El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros de Málaga, una de las obras más importantes del siglo XIX. A lo largo del desarrollo de este podcast comentaremos brevemente cuál va a ser la organización de este comentario. En primer lugar, desarrollaremos un guión relacionado con los detalles estilísticos más importantes del cuadro y, en segundo lugar, las conclusiones que podemos establecer acerca de las sensaciones que transmiten los personajes, el contraste de color, las diferentes escenas que vemos en este cuadro y, en definitiva, una conclusión que pueda comentar todo lo que hemos dicho anteriormente. El cuadro fue realizado por Antonio Gisbert Pérez. Está pintado en óleo sobre lienzo. Sus medidas son 390 x 601 cm. Este cuadro data de 1887 y 1888. Su ubicación actual está en el Museo del Prado. Este cuadro fue encargado por el gobierno de Sagasta, bajo la regencia de María Cristina de Asburgo, quienes encargaron el cuadro a Almeida Sumecenas, Antonio Gisbert. En síntesis, este cuadro forma parte de una demostración por la lucha por la libertad contra el absolutismo de Fernando VII. Por ofrecer una descripción general acerca de los detalles o la historia que describen al personaje fundamental de esta obra, que es Torrijos, el general Torrijos fue un militar y un político liberal de importante calado por su lucha contra el absolutismo de Fernando VII. A lo largo de su historia, antecedente a este cuadro, fue exiliado y encarcelado en distintos lugares, hasta que finalmente el duque de Wellington, en Inglaterra, le ofreció una acogida donde esperaría su momento para regresar a España. El 2 de diciembre de 1831, el gobernador de Málaga, Vicente González Moreno, le ofreció asilo en su comunidad. Sin embargo, ocho días después, fue traicionado por él mismo, debido a que sus ideales absolutistas eran acordes con la ideología que él planteaba. Por este motivo, decidió traicionar a Torrijos y el resto de sus compañeros políticos liberales. Así pues, el día 10 de diciembre se ejecutó a Torrijos y 48 compañeros suyos. A partir de este momento, tras haber explicado las descripciones generales del cuadro, nos dedicamos a realizar un análisis más profundo acerca de las sensaciones que nos muestran los personajes, así como una elaboración del cuadro parte por parte. Si nos dedicamos a describir el cuadro de izquierda a derecha, podemos observar que al fondo del todo están los soldados absolutistas, quienes están dispuestos a ejecutar a los soldados hasta acabar con ellos. En la parte delantera, podemos observar de izquierda a derecha, como los curas están recitando una serie de oraciones de la Biblia y están vendando a los que van a ser fusilados próximamente. Como vemos, en la parte central del cuadro se encuentra Torrijos. Los compañeros que están a su lado izquierdo muestran resignación y están unidos de la mano, preocupados y aterrorizados en general. Luego, en la parte derecha, podemos observar a otros militantes liberales que, por el contrario, están aterrorizados y es importante destacar que en esta parte del cuadro hay más movimiento, hay terror, hay tristeza, por lo que a continuación va a suceder. Así pues, el cuadro nos muestra, en conclusión, la crudeza de la realidad. Como podemos observar, al fondo del cuadro se muestra un paisaje claro, precioso, bello. Sin embargo, a los prisioneros la muerte está a punto de llegar, lo cual nos muestra la crudeza que tuvieron estos tiempos entre la lucha de los liberales contra los absolutistas por ideología política, pues se fusilaba a un gran número de gente.